Adonai les bendiga. Mis amados, quiero compartirle un tema muy interesante y quiero que le presten mucha atención porque voy a tratar de resumirlo lo más posible. En Proverbios capítulo 20, en el verso 2 dice, Como rugido de león es el terror del rey. El que lo provoca a ira, peca su alma. Estamos hablando del rugido del león del libro de Amos y también podemos encontrar que Yeshua es el león que arruge en otros lugares de las escrituras proféticamente. Y bueno, esto me llamó bastante la atención y me fui a analizar las palabras que están aquí. Y dice que este rugido del león, aquí esta palabra para león es kefir. Del estron 3717 que viene de kafar 3722 que es expiar, cancelar una deuda, perdonar. También es reconciliar, ser propicio, pacto, corregir, o sea, cubrir el pecado de su pueblo. Y más adelante vamos a ver que tiene que ver con Yom Kippur, el día del perdón. También con el día del jubileo y con el regreso a la tierra prometida. Entonces, este rugido es espantoso, imponente, terrible y este genera como un temor o un temblor. Entonces, el que está provocando ira a ese león está pecando su alma. Este kafir, que es este león joven, es Yeshua. En Deuteronomio 49.9 dice que Yeshua es un cachorro de león y dice judá. Ahí para cachorro es la palabra gur, como atemorizando. Y león aquí es la palabra harí, en el sentido de violento, o sea, un león furioso. Y dice que él subió de la presa, de la casa. O sea, subiste, hijo mío. Luego dice, te encorvaste. Es la palabra kará. ¿Qué significa estar abatido, humillado, dobla rodilla, postrado? Entonces, es un león que si bien pudiera pelear, pero es un león que ha sido abatido y humillado. Y luego dice que es como una leona que ruge. Ahí usa la palabra la vi. Y luego hace una pregunta. ¿Quién lo despertará? Ahora, aquí la palabra para despertar es hum, que tiene que ver con levantar, afirmar, resucitar, exaltar, dejarlo firme. Entonces, ¿quién lo resucita? El padre lo resucita, él lo afirma, él lo levanta. Entonces, primero, este león que puede hacer daño, un león puede hacer daño, es un león joven que se humilla. Para luego ser levantado y exaltado por el padre, ya que él mismo se humilló hasta lo último. Ahora, también este león, que es la palabra kefir, es el que expía los pecados. Viene de la palabra kafar. Él es el coengador, el sumo sacerdote, pero aquel que entra con su sangre del cordero por el pecado de su pueblo. Pero, fíjense que aquí dice que lo están provocando a ira y por eso él ruge. Tiene todo que ver con las profecías del libro de Amos, pero también con este proverbio que dice como rugido de león es el terror del rey. Yeshua es el rey y lo están provocando a ira, pecando contra su alma. El término kefir simboliza fuerza, ferocidad, peligro potencial. En la literatura profética se usa para mostrar poder y majestad. Y si se fijan, es como un león joven que está en toda su fuerza. Esta palabra en el griego es 2643 y 2433, que tiene que ver con reconciliación y restauración por un favor o una gracia. Y esta palabra en el griego es katalagé. Y de chin, que viene de hanán, de ese favor y misericordia. Que también hay una palabra para el griego que yo se la voy a explicar. Por eso le dije que el tema es un poquito largo. Voy a tratar de resumirlo. Pero póngale bastante atención, ya que hanán, que es un favor, está en la oración del cohen. O sea, esa oración a favor de un pueblo que hoy está en pecado, está pecando contra el rey que se está enfureciendo. Y por eso, bueno, el tema de Amos. Vamos a ver esta palabra que está en el griego, katalagé, que es la misma de reconciliar, que es kefir. Kefir, kafar, ¿verdad? Por Yeshua. Está en 2 Corintios 5.18. Y todo esto proviene de Elohim, quien nos reconcilió, o sea, quien pagó el precio, la deuda. Dice, nos reconcilió consigo mismo por Yeshua y nos dio el ministerio de la reconciliación. El verso 20 dice, así que, somos embajadores, somos esos mensajeros de paz, de shalom. Porque la reconciliación tiene que ver también con hacer la paz, el shalom. En el nombre de Yeshua, como si Elohim, el Padre, rogase por medio de nosotros, los mensajeros, os rogamos, en nombre de Yeshua, reconciliaos con Elohim. O sea, vuelve a tu primer marido, vuelve al rebaño, conviértete y vuélvete a él. Porque para entender esto de reconciliación, tenemos que entender que a Israel, las tribus del norte, se les da una carta de divorcio, repudio y se vuelven gentiles. Entonces, Yeshua viene a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel para reconciliarlas con el Padre y los envía a nosotros con el ministerio de la reconciliación para hacer un shalom, una paz con él a través de Yeshua. Entonces, vuelve a tu primer marido, conviértete a él. Tú eres esa mujer de Oseas que se volvió ramera, prostituta, que tuvo hijos de prostitución. O sea, eso es reconciliación. Él dice, ve y ama a esa mujer, aunque ella es ramera. Es un amor incondicional. Entonces, no es una nueva esposa. Es reconciliarse con la misma esposa de la juventud, porque él la ama eternamente. Por eso, la reconciliación tiene que ver con la gracia. ¿Qué gracia es hen o hanán? El favor inmerecido, pero es porque su amor es eterno. Por eso, él va a tener esa misericordia, ese hanán, porque él ama a esa esposa y engrandeció esa gesed, que es ese amor fiel, ese amor eterno, con amor eterno, estoy amado. ¿A quién le está hablando? No le está hablando a la iglesia tal, no le está hablando a, o sea, a un gentil. Le está hablando a Israel, que se volvió gentil. Pero él está diciendo, regresa por el nuevo pacto, que pone la ley en la mente y el corazón. Vuelvete a mí. No es un pueblo nuevo. No es una oveja nueva. Él vino a buscar la oveja que se le perdió, se le extravió. Nadie busca lo que no era de él. Es como que alguien que es un pastor, y bueno, este pastor tiene 100 ovejas, ¿verdad? Pero bueno, hay una oveja perdida por ahí, pero la suya es tan completa. Él no tiene que buscar la oveja de alguien. Ahora, si de esas 100 se le pierde una, él deja la 99 y busca esa que se perdió. Y de eso es que se trata reconciliación, volver a tu marido por medio del nuevo pacto. Ahora, el Eterno me da esta palabra que yo la había leído muchas veces y yo no la había entendido. Y yo se la quiero explicar. Está en el libro de Miqueas. En el capítulo 4 nos habla de este tiempo, estos postreros tiempos, donde va a ser establecido el monte de la casa de Adonai. Dice en el verso 2 que vendrán muchas naciones y subirán a Jerusalén, porque de Sion saldrá la Torah, la ley, y de Jerusalén la palabra de Adonai, y que él va a juzgar entre muchos pueblos, va a corregir las naciones poderosas. O sea, está muy lejos y dice que van a convertir las espadas en oces para cultivar. O sea, ya no va a haber más guerra. Y luego dice que son tiempos de prosperidad. Lo habla el verso 4. Y luego dice que él va a recoger a las ovejas, a la que coge, a la descarriada, la afligida. Y bueno, luego habla de Yeshua, donde iba a nacer, luego habla de Belén, y luego pues habla del juez, también habla del antimesía, habla de dolores de parto. O sea, todo está ahí en el capítulo 4, capítulo 5, habla aquí de que viene el Asirio. Pero luego que sigue hablando del Asirio, donde dice en el verso 6 que él nos va a librar del Asirio, en el verso 7 y el verso 8, yo de esto es que le quiero hablar, aunque si lo sigue leyendo se va a dar cuenta de que él va a destruir a los enemigos, a los adversarios, y ese es el final feliz. Pero vamos a ver lo que dice el 7 y el 8, porque tiene que ver con este león. Tiene que ver con este remanente que él está levantando para llevar esta palabra, que eres tú. O sea, si tú estás entendiendo este mensaje, esto es para ti. Entonces dice el verso 7, el remanente de Jacob será, en medio de muchos pueblos, como el rocío de Adonai, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón ni aguardan a hijos de hombres. El verso 8 dice, asimismo, el remanente de Jacob, fíjense que está hablando, verso 7, remanente de Jacob, versículo 8, remanente de Jacob, será entre las naciones. O sea, el remanente hoy está entre las naciones, en la ciudad, en los pueblos, en los países, que va a ser como el león, entre las bestias de la selva, como el cachorro del león, entre las manadas de las ovejas. Entonces, si se fijan, está hablando de que va a ser como rocío, como lluvia, como león, como un cachorro del león. Entonces, vamos a ver ahora lo de la lluvia y vamos a entenderlo desde el hebreo. Dice, estará el resto o el remanente de Jacob. Esta palabra que se usa aquí es Sheerit. El remanente significa la posteridad del fin, el remanente. O sea, esta posteridad del final, en medio de muchos países, será como rocío procedente de Adonai, como las lluvias sobre la hierba. Entonces, si es un desierto y él te está diciendo que tú vas a ser este remanente final como ese rocío o lluvia, entonces esas aguas son para el pueblo en el desierto porque la escritura dice que el pueblo es como la hierba que se seca y esa hierba es simbolizada a la gran multitud. Entonces, si el hombre es como la hierba, este remanente es como rocío y como lluvia sobre ellas. Al hacer esto, dice que este remanente no espera, que es la palabra kavá, que se usa para confiar. O sea, este remanente del final de los tiempos no confía en hombres o en hijos de hombres. O sea, que su confianza y su provisión está en las aguas del maestro de Yeshua. O sea, está en Elohim. Así como cuando cae la lluvia, cae porque Elohim la envía. Por eso dice que él enviará la lluvia temprana, la tardía, y que toda palabra que sale no volverá a él vacía, sino que va a dar ese fruto. Tú sembraste, esta agua va a caer, el pueblo está en un desierto por la maldad, porque han pecado contra Elohim y el león ruge porque está airado el rey. Está rugiendo, que fue el proverbio 20 que le leí. Ahora, vamos a ver, ya entendiendo esto de la lluvia, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice Deuteronomio, capítulo 32 y verso 1. Escucha cielos y hablaré. Y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza y destilará como el rocío mi razonamiento. Como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Hace unos días yo compartí un tema de estas lluvias. Fíjense cómo esto ya nos va complementando. O sea, este cántico, el capítulo 32, es un cántico para la posteridad. Y lo vamos a leer. Está diciendo que se vienen los juicios, porque está en este capítulo 32, porque es una generación, y lo puede leer allí, no son mis palabras. Dice que es una generación corrupta. Lo puede leer en el verso 5 y 6. Dice que son hijos con mancha. Por eso en Apocalipsis 7 dice que sus ropas fueron lavadas en la sangre del cordero porque estaban manchadas. Dice que es una generación torcida, caminos torcidos, perversa, pueblo loco e ignorante. Versos 5 y 6, Deuteronomio 32. Ahí lo puede leer. En el verso 18 en adelante, explica el juicio que se viene. Le llama a su pueblo Israel o los hijos de Jacob como infieles que lo han menospreciado, sus hijos y sus hijas. En el verso 20 dice, esconderé de ellos mi rostro. Esto de esconder el rostro que está por las profecías tiene que ver con el poquito tiempo, los 42 meses donde él esconde el rostro de su pueblo y dice que su pueblo en la tribulación le buscará. Dice que son hijos no sabios. En Oseas capítulo 13 dice que Efraín es un hijo no sabio, no es prudente para poder comprender todas estas cosas. Y dice que entonces él trae la venganza, que él hiebre y él sana y que él va a afilar su reluciente espada. En el verso 36 dice, porque Adonai juzgará a su pueblo y luego por amor de su siervo, porque lo ama. Dice, se compadecerá. Aquí usa la palabra Naham. Dice, ¿cuándo se va a compadecer? Viene el juicio, pero él va a tener compasión, porque él es compasivo y él es bueno. Dice que él está esperando para compadecerse de nosotros, pero su pueblo tiene que arrepentirse y tiene que volverse a él. Entonces dice que él va a tener compasión cuando él vea que se agota, se acaba la fuerza de su pueblo. Aquí la palabra agotar es el hebreo alzal, o sea, se acabó la fuerza. Aquí usa la palabra yat, que es la misma que está en Daniel capítulo 12, en el verso 6, cuando se le hace esta pregunta, ¿cuándo será el fin de estas cosas asombrosas? Y dice el verso 7, será por tiempo, tiempos y medio tiempo, 1260 días, tres años y medio. El mismo tiempo de esconder el rostro, el mismo tiempo que se le va a dar a la bestia, ¿verdad? Y que mucha gente cree que son siete años, no, no hay tal cual siete años. Son 42 meses, media semana, tres años y medio, eso lo podemos ver. Daniel 7, Apocalipsis en el capítulo 13, está muy claro. Y también está en el 12, y también está en otros lugares de las escrituras. Y dice, y cuando se acabe de quebrantar este poder del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. Esta palabra cumplirán es la palabra calá, la misma que se usa para la novia, para la desposada, donde él concluye, donde él pone un fin, la termina, la cumple. Entonces, este remarente será como esa lluvia, va a traer esa palabra, esa enseñanza, en la tierra seca. Recuerden que el hombre se seca, y ellos traen esta lluvia, esta palabra para saciar el alma, que el libro de Amoz tiene que ver con un tiempo donde están buscando la palabra y no la encuentran, y las aguas están muriendo de sed, pero Elohim va a proveer estas aguas, este rocío que viene de él, y este pueblo va a salir como león, va a tener ese coraje para traer esas aguas. Entonces, este remanente, que es lo que dice el verso 8, en medio de las naciones, va a ser como un león entre las bestias. ¿Y cuáles son las bestias? Los gobiernos. Entonces, ¿van a qué? A defender, van a dar esa palabra que le va a cubrir para reconciliarse con Elohim. Recuerden, somos mensajeros de paz, reconcílese con Elohim, se nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Entonces, kefir de león, ¿verdad?, que viene de la palabra kafar, que es cubrir, reconciliar por la gracia, por el favor, por la misericordia, por la hanán, que viene también de ese amor eterno por su pueblo. Eso va a dar la gran multitud de todo pueblo, raza y nación que está en Apocalipsis 7. La iglesia gentil entrará en el pacto y dice, sus ropas son lavadas en la sangre del Cordero y el Cordero los guiará a las fuentes de agua de vida, las fuentes de agua de vida eterna, que es estos que él envía, estos mensajeros que traen el mensaje de la reconciliación para que hagan la paz con Elohim, que tiene todo que ver con la oración del Kohen, donde pide esa reconciliación, ese shalom, ese hanán, esa misericordia, que la luz resplandezca, que sean perdonados. Y por eso dice que quién se va a poner en la brecha para interceder por este pueblo que está hoy, que no quiere escuchar nada, y por eso no se está llamando. Entonces, vamos a ver lo que dice Romanos, en el capítulo 5, verso 8 al 11, y dice, más Elohim, el Padre, muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, hijos con mancha, dice que son perversos, que no tienen sabiduría, que no son prudentes, que no han entendido, dice, aún siendo nosotros pecadores, Yeshua murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre por él, seremos salvos de la ira. ¿Cuándo es la ira? A la séptima trompeta, las copas de la ira, no son para su pueblo, sino para destruir a los impíos, porque él va a tomar venganza de este antimesía, con todas estas bestias. Entonces dice el verso 10, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Elohim, por la muerte de su hijo, recuerden que en Apocalipsis 7, dice que lavaron su ropa, que estaba manchada, en la sangre del cordero, en el nuevo pacto, este es la sangre del pacto. ¿Y qué es el pacto? Ponen la ley en la mente y el corazón, pero el pueblo hoy rechaza la ley. Pero fíjense que aquí dice, son reconciliados por medio del pacto, que es a través de Yeshua, la muerte de su hijo. Dice, ahora mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Elohim, por el Adón nuestro, Yeshua, Hamashia, el Mesías nuestro de Nazaret, ¿por quién hemos recibido ahora la reconciliación? No puede haber reconciliación si no entra en el pacto. Por eso, en Ezequiel 20, lo puede leer, dice, mi pueblo quiere ser como las demás naciones de la tierra. No va a ser así. Yo voy a reinar sobre ustedes, los haré entrar en los vínculos del pacto, pero viene el azote, porque él llama y nos responde. Yo entiendo que el pueblo tiene un velo, no puede ver. Tú le hablas estas palabras y ellos escuchan otra cosa. Pero si leyeran, si estudiaran, está clarísimo. O sea, tienen que entrar en el nuevo pacto. Hebreo 8, del 8 al 10, te dice que es el nuevo pacto. O sea, la gente se ha inventado toda clase de doctrinas, pero la palabra verdadera está aquí. Tenemos que reconciliarnos. Es la misma palabra para kafir de Yeshua, el león de la tribu de Judá. Ahora, vamos a ver otra cosa interesante. En Deuteronomio 32, este cántico de Moisés, miren lo que dice en el capítulo 31, en el verso 29, dice, porque yo sé que después de mi muerte ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado y que os ha de venir mal en los postreros días, este mal que se viene a la tierra por haber hecho mal ante los ojos de Adonai, enojándole con las obras de vuestras manos. Entonces, este cántico se quedó como testigo y eso es lo que ahora pues Elohim nos está haciendo entender. Ahora, vamos a leer lo que dice el verso 43. Dice, Alabad naciones a su pueblo porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Aquí, en el verso 43, esta misma palabra porque él vengará la sangre de sus siervos está en Apocalipsis 19.2. De la Babilonia tomará venganza y luego va a destruir a sus enemigos y dice que hará expiación. ¿Saben qué es la palabra expiación aquí? La misma kafar. 3.722 de kafir anular la deuda. Yeshua, el león que anula la deuda, que perdona, que cubre el pecado, que nos hace regresar a la tierra prometida. Somos coherederos de ese reino. ¿Cuándo volvemos a la tierra prometida? Y para los que piensan que no vamos a recuperar la tierra, pues fíjense que la escritura dice que los mansos heredarán la tierra. Dice que Yeshua reinará con vara de hierro sobre la tierra. En el mismo libro de Miqueas y en Isaías dice que las naciones subirán, ¿verdad? O sea, sacaría 14. Si todavía hay gente que le queda duda de esto, hay montones de versos. Ahora, ¿cuándo es que vamos a subir? ¿Cuándo es que vamos a reinar con Yeshua? Pues va a ser en un día de Yom Kippur. En el último jubileo que está cerca y lo podemos leer en Levítico 25. Cuando él venga, él va a desarraigar a los impíos y eso lo podemos ver en Zacaría 14, Apocalipsis 19. Él va a perdonar a Judá y lo va a unir con nosotros. Entonces, hay libertad para toda la tierra, pero tiene que destruir al impío y sacar al malo de ella. Entonces, va a ser en un año de jubileo, en un año 50, cuando se completa. Lo puede leer en Levítico 25. Miren lo que dice el verso 9. Entonces, harás tocar fuertemente el chofar del jubileo. Jubileo, júbilo, el rey sube a reinar y eso lo vemos en los Salmos, donde sube con chofar, donde el día está señalado y dice que va a tocar fuertemente. También podemos ver esto en Exo 19, donde dice que seremos un reino de Kuanín, sacerdote y gente santa, donde vemos esta trompeta que toca fuertemente. Entonces, es fiesta, es jubileo, vamos a reinar con Yeshua y esto, si se fijan, dice que es a los 10 días del mes y cuando el mes 7 y a los 10 días cuando es Yom Kippur, jubileo, cada 50 años, o sea, el 49, el 50 es jubileo. Entonces, si ustedes buscan ahí en Levítico 25 dice año de reposo, ¿verdad? El reposo, el que esperamos ese milenio y año de jubileo, donde tú recuperas la tierra, donde se perdona todo, donde volvemos a casa. Entonces, en ese verso 9 si se fijan que este shofar se tocaba fuertemente en este mes séptimo a los 10 días en el día de la expiación. Se hace tocar la trompeta por toda la tierra. Esta palabra para expiación es la misma, ¿verdad? Es Kippur que viene de Kafar 3722 que es anular la deuda, pagar, reconciliar, volver a la herencia, aplacar la ira que viene de kefir por el león de la tribu de Judá, al cual, como ya habíamos leído, se congregarán todas las naciones. Vamos a leerlo otra vez. Génesis 49 del 9 al 10 dice, cachorro de león judá. O sea, ahí está hablando de ese kefir que va a cubrir el pecado, que va a recuperar la tierra, que pelea. Y esta palabra Kippur de Kafar también es reconciliar, como ya les había dicho, y también volver a la herencia o también aplacar la ira para con su pueblo porque él dice que va a diferir la ira. Pero también esta palabra Kafar es purificarlo toda la tierra, purificarlo todo. También es tomar satisfacción, limpiar, ser propicio y es pacto. O sea, todo esto significa esta palabra Kafar de Kippur de Kefir el león de la tribu de Judá al cual se congregarán todos los pueblos y volvemos al primer verso que le leí cuando comenzamos ya para terminar. Génesis 49 9 al 10 dice, cachorro de león judá de la presa subiste hijo mío se encorvó recuerden que se humilló y se sechó como león así como león viejo quien lo despertará no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Siló y a él se congregarán los pueblos Siló está hablando de Yeshua del Mesías el cetro el gobierno el legislador dice que a él se congregarán todas las naciones subirán y reinaremos con él entonces amados esto está tremendo somos esos kefir esos cachorros de león unidos al león de la tribu de Judá para traer esas aguas ese rocío que va a traer esa kafar esa reconciliación ese perdón anular esa deuda para que su pueblo sea purificado limpio limpio para que reciban ese ese hanán esa misericordia y que lo hice a propicio a su pueblo cuando los haga volver recuerden también lo que dice el salmo 126 que va llorando y andando el que lleva la preciosa semilla pero luego viene con alegría trayendo las gavillas y también miren lo que dice el salmo 84 donde habla que qué hermosas son sus moradas y que mi alma las anhela y la desea dice en el verso 4 bienaventurado los que habitan en tu casa eternamente perpetuamente te alabarán bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas en cuyo corazón están tus caminos verso 6 atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente en fuente de qué de aguas para darle al sediento esa lluvia sobre la grama seca dice cuando la lluvia que viene de arriba del maestro del more Yeshua llena los estanques irán de poder en poder y verán a Elohim en Sion amén muchas bendiciones hermanos